Es el dolor de una mamá, es el dolor de cuatro hermanos que tienen que también elaborar todo un duelo de no tener a la hermana como era y atravesar todo ese duelo en el medio de toda esta vorágine de internación es terrible y continuar nuestras vidas, digamos, desde lo laboral, porque el papá tiene una empresa, porque yo soy directora de una escuela especial, o sea, y uno tiene que seguir con la vida pero la vida de Macarena está paralizada y nosotros internamente sentimos que nuestra vida está ahí, también paralizada con ella. Y el hecho de que se haga justicia a veces ayuda a aliviar un poco el dolor, aunque sea, ¿no es cierto? Sabés que cuando en esta última internación de Macarena, cuando nos salieron a decir Macarena está grave, está atravesando un cuadro de infección generalizada, es como que volvimos a vivir la película de estar en el Fernández y que nos digan, tu hija tiene horas de vida. Y realmente cuando pasó esto, tomé valor, justo se comunicó, se comunicaron de un medio que querían saber el estado de salud de Maca y dije, este es el momento donde uno está mejor parado porque en ese momento estábamos en el hospital y nos ofrecían medios. Y la verdad es que yo dije, yo no estoy preparada y hoy me siento, digamos, con la fuerza que es la fuerza que nos transmite Macarena en el día a día. Que es la que tiene para seguir viviendo. Claro, tal cual. Ahora, me imagino que también debe ser económicamente, hablando, bastante difícil afrontar una internación domiciliaria de tanto tiempo y los cuidados que requiere Macarena. Macarena, ¿cómo es el día a día? Recién cuando yo estaba leyendo un poco sobre este caso, les digo la verdad, me generó una enorme empatía, como te decía José, es imposible no sentir el dolor de ustedes, ¿no? Ponerse en el lugar de ustedes un segundo y es un infierno. Digo, ¿cómo es el día a día de verla a ella? Así, que vos decís, leí una cosa que a mí me conmovió mucho, decís, no sé si mira, no sé si siente. Sí, porque cuando salimos del hospital del Fleni, ellos tienen un límite, digamos, en los tratamientos y cuando nos reunieron para decirnos el límite llegó, nosotros no podemos hacer más nada, ahora depende de lo que ella, no sé si alguna neurona alguna vez conectará, fue re duro, porque no era el resultado que nosotros esperábamos más allá de que sabíamos la realidad de la gravedad de la lesión. Y en el día a día, el no escuchar, nosotros no lo pensamos así, nosotros seguimos hablándole, le ponemos música, la sacamos a pasear, tratamos de que Macarena tenga calidad de vida, pero la calidad de vida viene aparejada un montón de gastos que no todas las familias pueden afrontar. Por eso preguntan, digo, la causa civil... Macarena es electrodependiente, porque Macarena es electrodependiente. Exacto, si se les corta la energía no respira. Y se nos tuvimos que comprar un grupo electrógeno, por eso mi hermano que es médico, pediatra y terapista está atrás de, digamos, de esta, de la... O sea, hay muchos temas que se generan a través de un cuadro como el de Macarena. Por eso recién vos decías... La dinámica familiar cambió, la casa adaptada, irnos a vivir a un country, porque, bueno, vivíamos en un departamento y no se podía, y bueno, y es todo a pulmón. Y atrás de todo eso, el sufrimiento de ver a Macarena que se le cortó la vida. Y la verdad es que a nosotros lo que nos provoca impotencia es justamente esto, que hay realmente un causante, digamos, de esta tragedia y que sigue vivo mientras Macarena y nosotros paralizamos nuestra vida en un hospital. Y la verdad que eso sí nos da, y creo que hay muchos casos como el de Macarena, que quizás dará difusión esto, hoy es Macarena, y hay un montón de mamás. Y hay muchos casos que podrían terminar con una Macarena, porque lo que mencionaba recién José, de las picadas, o sea, en este caso que dejaron en libertad bajo fianza las dos personas que estaban corriendo picadas, podría haber terminado en algo igual o peor realmente, ¿no es cierto? Bueno, y el día que pasa el accidente de Macarena en Costanera, es el mismo día que pasa la picada en Aedo, donde hubo también víctimas fatales, que fue, en realidad tampoco se le dio tanta difusión al accidente de Maca, porque había pasado, o sea que fíjense que esto es algo que pasa en el día a día. Y la verdad que, bueno, muchas causas quedarán en anonimato. Nosotros estamos empeñadísimos en que esto no quede en anonimato. ¿Qué le decís cuando le hablas a Macarena? Primero la actualizo todo el tiempo con lo que va pasando, con que la hermana está estudiando, con que el hermano se fue de viaje, con que le vamos contando el día a día, porque esta es una de las cosas que nos dijeron que tenemos que hacer. El hablarle todo el tiempo. Yo estoy en la cocina cuando vuelvo de trabajar, porque ella está a cuidado de enfermeras durante las 24 horas, que esto también es un aprender, digamos, a ver cómo uno en la dinámica del día a día tiene que manejarse con gente que no conoce, pero a la vez sabés que es necesario porque son las personas que están cuidando a Macarena. Que saben cómo cuidarla, porque por ahí hay una situación que una persona que no tiene la experiencia no sabe cómo controlar, ¿no? Pero a nosotros hace poco nos preguntaban qué es calidad de vida para ustedes en relación a Macarena. Y el papá dijo algo que impactó, que fue esto. Calidad de vida para nosotros es que Macarena pueda compartir un asado un domingo y que vengan los abuelos en el estado que esté, en su sillita de ruedas, el tiempo que puede estar, porque tampoco puede estar demasiado tiempo, que vengan los amigos a la casa a visitarla. Pensamos que calidad de vida es que ella tenga todo para sus cuidados y para atravesar todo esto hasta donde ella ponga el límite, porque la realidad es que creo que ni los médicos ni nosotros ponemos el límite en la vida de mi hija, como pretendían ahora, digamos, hacernos entender. Creo que el límite al sufrimiento, al dolor y al decir hasta acá llegué, lo va a poner Macarena. Y en este límite, digamos, hasta donde ella decida, vamos a estar nosotros.